No solo vos estás enfermo, también tienes que comprar medicina para los demás, tu esposa y tu abuelo. Pues fíjate que yo creo que estas dos suscriptoras, me imagino que vieron tu video, se comunicaron al canal con nosotros. Eliud y Susi, me dijeron, miren muchachas, hay un caso en Guatatoy, yo lo voy a mandar para sus viéticos y una ayuda de 600 quetzales para Eric. Y como te digo, nosotros somos el Kuchaping, no se si habías escuchado el canal de nosotros. Si yo lo he escuchado. Y nosotros venimos a entregártelo, ya que gracias a ellas dos, que es imposible esto. Vamos a hacer entrega del minuto, son 600 quetzales. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Algo que le querías decir a ellas ahí. Pues viera que le doy muchas gracias por este aporte que me han dado económicamente. Porque para mi es una gran ayuda verdad, con eso ya voy ajustando poco a poco, también para mi medicina verdad. Y la verdad que gracias por su gran corazón, incluso ellos tal vez no se conocen, pero salió de su corazón verdad. Ayudarnos, porque hay veces que hay personas que lo apoyan a uno verdad, por sus enfermedades. No hay demasiada gente buena todavía. Sí, hay personas que realmente tienen buen corazón y realmente se les agradezco bastante verdad. De todo corazón y también de parte de mi familia, que ellos también nos necesitamos todos verdad. Porque sobre eso vamos a... Así como te digo, un video cruzan fronteras muchas veces se hace viral. Y sea para el bien, o alguna ayuda, o alguna necesidad. Es impresionante la cantidad de personas que se unen y colaboran verdad. Sí. Como dijiste, muchos amigos han colaborado. Y mira hasta donde están ellas, ellos están en Estados Unidos y dijeron, vamos a mandar eso. Y nosotros está bien. Y mira hasta donde están vos y hasta donde venimos nosotros. Exacto. Ya viste. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Como digo, nosotros venimos de la mejor actitud. Porque nosotros miramos mucha necesidad allá donde estamos también pues. Y la necesidad nunca se va a acabar. Hasta que posiblemente uno cambie de autoridades y consiga personas que se enfoquen en el bienestar de todos los guatemaltecos. Sí, eso es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Sí, porque todos los que entran salen. Salen para continuar en la bolsa de él. No mucho, pero sí. Gracias a Ilud y Susy. Gracias por esa aportación que mandaste para él. Sí, ya que eso lo necesitan realmente. Porque tres están enfermos de su familia. Y él es el único que sostiene el lugar. Tienen pago de luz, agua, gas. Todo, prácticamente. Todo. De 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 todo. un poco más y tener mucha fe que te vas a mejorar como dice tus ventas eran altas tienes que como dijo alguien proponerte tu meta va levantarme otra vez y eso lo tienes que tener en la cabeza siempre ser cada día mejor nosotros te deseamos lo mejor en esta vida así es te deseamos mucho éxito que tu negocio procede siéntete irle a nuestro señor que sigues adelante gracias a ustedes por dar la confianza nosotros venimos con esa actitud con los deseos de la madrugada vamos a trabajar lo cual salimos a san antonio a las 4 de la mañana sin ver bueno eso no vamos porque es una misión de venirnos aquí estamos presentes muchachos estamos presentes con el ánimo siempre de trabajar gracias mucho éxito y espero dios que hay personas que te echen la mano algún número de teléfono que se pueda comunicar directamente con vos lo más importante por ejemplo si quiere comunicarse conmigo o saber sobre mi caso es el 50 15 38 14 siempre lo tienes activo 50 15 38 14 anteponiéndote anteponiendo el más 502 porque el número extranjero también tiene whatsapp así nos guiamos puro punto ubicación bueno muchas hemos llevado a la parte final del vídeo que repita el número 3 este mi número es 50 15 38 14 anteponiéndote anteponiendo el más 502 por tener ese enorme corazón de mandarte esta colaboración que aparecemos en facebook y estarán como escucha que mucha le mandamos un fuerte abrazo de guastatoya así es así es nos vamos nos vamos nos vamos 1,2,3 fíjense que saliendo el caso de don eric ya íbamos para el carro va nos llama bueno sale una vecina él doña erica erica rojas va nos invitó a comer una refacción dijo ella le dio una cara a don laio y al diego y al diego que le dio la necesidad de invitarnos si dijo que nos iban a invitar que tenían una pequeña refacción ahí para nosotros y claro pasemos adelante vamos a ir a hacer la lucha me dice que ella está esperando ya pasemos adelante vamos a ir a la una buenos días estamos bien presente con permiso buenos días buenos días buenos días buenos días hay un saludo gracias yo soy a la tierra de la ciudad hoy nos encontramos con este Vamos a celebrar el Campeonato de Guastardoya Aprovechando el bien Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Somos Guastardoyano 100% ¿Y cómo va que se dieron cuenta de que don Levy va a estar aquí hoy? A través de una sobrina que está en España Como que hizo ella, tiene unos contactos dijo y que iban a venir ustedes Entonces por eso nos enteramos porque no sabíamos nada No sabía nada Sí, sí está pasando duras penas Unas necesidades durísimas Sí, porque tiene que viajar y a veces hay a quien lo lleve Y a veces él solo se va en la moto Imagínense de pasar ese proceso y venirse en moto como que Dios lo ha guardado De algún percance en la ruta Seguimos que es bien peligroso andar en la carretera y en moto Sí, en moto se va y en moto se viene Eso nos estaba contando Sí, hora y media de camino aquí Nosotros estamos aquí apoyándolo a él en lo que podemos Pero también como aquí no es de mucho comercio Y hay muchas fuentes de trabajo Entonces también estamos desempleados nosotros Sí, me imagino Pero Dios nunca lo abandona uno Siempre hay Y más que no hay trabajo por COVID Sí, también Sí, también No puede uno andar mucho en la calle exponiendo Sí, hombre Y vos querías mandar un saludo a tu primo o qué onda? Ah, pues la colaboración la hizo para que ustedes vinieran acá Pues la hizo mi prima y uno de sus contactos que tiene ella Ella siempre se va por el anonimato Y pues desde el día de ayer está con nosotros pues escribiéndome Que los atendieramos de la mejor manera acá, verdad? Entonces ella con mi tía que está en España Mi mamá y mi primo también que acaba de venir de España Pues les hizo esta pequeña refacción para que ustedes puedan comer aquí Y pues que puedan sentirse más a gusto Vengo hasta hoy el progreso Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué piensan muchas? ¿Qué piensan de la invitación? A un live, él dice que se sentía desnutrido en todo el camino El día con él, verdad? A un live La verdad es que nos sentimos también contentos por recibirlos en esta manera, verdad? Y lo cual nosotros venimos también con este deseo siempre al cual Apoyándolos, yo gracias a las personas que nos sentían en eso Nosotros nos tenemos que importar ahora lo que nos quedamos duro a nosotros Es nuestro nivel Es nuestro nivel, conocer casos nuevos Bueno, es nuestro anhelo, eso nos hace sentir muy alegres Así es que gracias por toda la confianza y gracias por recibirlos Gracias por invitarnos a... De nada y son bienvenidos a acá Muchas gracias Bienvenidos y la labor que está haciendo Ya sé que cuando vuelvan a venir, aquí tienen unas muchísimas cuartas Ah, muchísimas gracias Todos ya sabemos, cuchara, no vamos a... Unas puertas abiertas de este humilde hogar Y pues felicitarlos nuevamente por la labor que ustedes hacen Porque, en definitiva, el país quiere gente como ustedes, verdad? Que se interese por apoyar al prójimo Entonces, enhorabuena, felicitarlos Gracias Y pues agradecerles por el apoyo que están militando hasta ahí en nuestro municipio, verdad? Nosotros pasamos, pero nunca hemos entrado aquí a Bajatuel Hasta hoy tuvimos una dicha y conocemos desde el bellísimo parque de ustedes tan hermoso Sí Gracias Lo llevamos con un recuerdo Como dice Olay, yo siempre pasábamos de largo porque... Tuvamos para Cobán, Sacapa Ajá Todos los lugares allá Pero no tenemos... Solo para encimita, dices Solo para la entrada, pero... Ahorita, ahora que nos tocó que venir, que nos agradecemos bastante por su invitación Ya sabes... Papá, le estás mal, le estás en un tiempo ahí Ajá Esperate, esperate, que aquí te había falta que... Que preguntar unas cosas Ustedes no querían decir nada a su prima No, obvio Es que... Le vamos a agradecer mucho por la ayuda que... Le están dando Gracias Así es como... Esto es lo que se van a devorar un chaval Ay papá... Te van a aguacar Ya está el video Ya está el video ¿Por qué? No sé Te chido, mamá Calidad mamá Dice que hayas usado para el radio, mejor lo tienes que ver en el camino, de Tiene mucho tiempo Está bien pues ¡Gracias!